Siempre tu ingratitud La luz puso en mi vida El veneno que cruel me consume Yo fui la flor que te brindó el perfume Y tú la espina que me abrió la herida Yo fui la flor que te brindó el perfume Y tú la espina que me abrió la herida Más yo te digo alondra peregrina Si acaso en tu volar No encuentras nido Yo no te he sepultado en el olvido Mi pecho es tu morada cristalina Yo no te he sepultado en el olvido Mi pecho es tu morada cristalina Ven a mi hacer de nuevo la alegría Yo te amaré con todo mi desvelo Y tú serás la estrella de mi cielo Que has de alumbrar esta existencia mía Y tú serás la estrella de mi cielo Que has de alumbrar esta existencia mía Más si tu imagen bella tarde asoma En mi senda aunque estés arrepentida Sabrás que murió mi alma dolorida Como mueren las flores sin aroma Sabrás que murió mi alma dolorida Como mueren las flores sin aroma Como mueren las flores sin agua Y tú serás la estrella de mi familia Gracias.